Música Señores gracias por continuar con nosotros a esta hora de la mañana Tengo acá conmigo a Altagracia Paulino, Altagracita, buenos días Altagracia Buenos días Elin ¿Cómo estás? Yo estoy bien, mejor de verte Altagracia dirigió Pro Consumidor, pero desde toda la vida ¿Desde qué tiempo comenzaste a trabajar en los derechos del consumidor? Bueno, en realidad desde el 87 Cuando vino uno más uno Juan Bolívar vino de México embuido Con lo que pasaba ya con los consumidores en México Y entonces me contrataron para hacer el reporte del consumidor Y de ahí para acá me he dedicado a eso Conseguí una beca justamente en Israel Para estudiar, hice el primer curso internacional de derechos de consumo Que se hizo en Israel y yo fui becada y estuve allá casi tres meses, dos meses y pico Y aprendí muchísimo y vine, pero todos los países latinoamericanos que habían, 30 Tenían leyes de consumidor Yo dije, pero no Entonces yo me dediqué, hice la Fundación por los Derechos del Consumidor primero Para incidir, un poco hacer incidencia para la necesidad de una ley Impulsamos la ley y ya tuve el organismo que hay, que se ha creado Exacto O sea, hemos dejado un poco de huella, ¿no? No, y sobre todo hay más conciencia, hay más mecanismos de reclamo en sectores especializados Yo quisiera, señor director, que pusiéramos los números nuestros en pantalla Para que la gente pueda llamar y preguntar en vivo, hablar con Altagracita Viene Viernes Negro, ¿qué nos recomiendas? Bueno, es un problema serio El otro día yo oí a un funcionario decir que aquí no había publicidad engañosa Que eso era cosa del pasado Y entonces hay una serie de publicidad con respecto al Viernes Negro Y a las ofertas, ¿no? Porque las monitoreamos antes de esto, durante Mira, hay una serie de ofertas financiadas por los bancos O sea, tú eres, tú tienes una tarjeta X Y entonces te dan supuestamente un descuento por tú comprar con el banco Más el descuento De eso, entonces sumas Ajá Sí, entonces te dan Cuarenta o cualquier cantidad Sí, cualquier cantidad Eso está por ver O sea, yo ¿Es verdad? Bueno ¿Cómo se hace? Yo te voy a decir esto Yo una vez compré así un Viernes Negro con mi banco Pero yo no vi nunca, el banco nunca me trans... Vi que el banco me dijo este descuento por esto O esta suma por la compra que hiciste en tal sitio Y eso se queda como en el aire Yo no la vi O sea, yo pienso que eso debe ser regulado O sea, que se transparente Porque yo, en el caso mío, mío, yo no lo vi El banco no me notificó nada O sea, no me llegó en el Estado No llega en el Estado No me llegó Yo no sé si ahora eso le está llegando a la gente o lo que sea Pero me luce que hay algo como que no está transparente Sería bueno a la gente que se comunique con nosotros Tenemos esos números de teléfono La experiencia que hayan tenido comprando con ese descuento Que suena muy lindo Uno dice, bueno, si me descuentan 20% de un comercio Y un banco me descuenta 20% son 40% Y dicen, me voy con el 40% Incluso llega a 50% en algunos casos Sí, así es Entonces, lo que dice es que hay una falta de transparencia En la notificación de ese descuento Sí, o sea Te pongo el caso mío Es que nunca el banco me notificó Esto fue porque usted compró ese día en tal sitio Eso no te llegó Eso no me llegó a mí, no me llegó Entonces, primera cosa Vamos a verificar si tenemos esos descuentos Cuando lo compramos con una tarjeta bancaria Todo el mundo haga el ejercicio de mirar al final de mes O preguntar cuándo Le van a hacer la transferencia del dinero Que a mí me dicen que hay bancos que lo dan a los 30 días Hay otros que lo dan a los 90, a los 60 días A mí no me lo dieron nunca, ¿eh? ¿Nunca se lo dieron? Nunca me lo dieron ¿Cuánto era? ¿Cuánto dinero? Era bastante dinero Yo compré una, fue una lavadora que compré Esa que tiene secadora Sí Que estaba en 62 Primero y después en 42 Ah, y usted dijo, bueno Oh, pero la compré y no sirve Es verdad Se lavó como dos veces ¿Y qué pasó? Yo me la llevé para el campo y la deje allá ¿Y qué pasó? Pero había un año de garantías Sí, había garantías Pero yo me la llevé al campo Y para mí es traumático Yo perdí el dinero prácticamente O sea, yo lo dejé así Pero realmente no me O sea, yo no me di cuenta Cuando no me notificaron Hay una cosa con las lavadoras específicamente Y es una garantía extendida Algunos comercios aquí tienen Si uno compra, por ejemplo, una lavadora Tiene un año de garantía en piezas y servicios Pero si tú pagas un pequeño porcentaje de dinero Te dan una garantía de hasta tres años ¿Conoces la experiencia? Tú sabes que eso no debe ser ¿Por qué? Eso no debe ser Porque tú no debes pagar por una garantía Si el fabricante te la da Pero te dan la garantía por un año Y te agregan un año ¿Cuál es la garantía que tú pagas? ¿Por qué tú tienes que pagar una garantía? ¿De qué más tiempo? Pero eso de la durabilidad del bien de la lavadora No te la garantiza el que te la vende El que lo fabrica Por eso, por ejemplo, en Europa Ahora mismo Se aprobó La Unión Europea Aprobó una resolución Que dice que Todos los electrodomésticos Nevera, lavadora, estufa Deben durar más Tienen que durar 10 años Y tienen que tener Piezas de reemplazo Que duren 10 años más Las piezas de reemplazo Porque es una forma De mitigar Todos los efectos Que producen La basura Los desechos Electrónicos En el medio ambiente Hay esa resolución Tienen que tener garantía De 10 años Y piezas de garantía Y piezas de reemplazo Con 10 años también O sea 10 años Yo Hay una sola cosa Que he comprado Por estos días Que me dijeron Que hay una garantía De 10 años No piso Me dieron 10 años Y dije Wow Porque aquí hay pocas cosas Que te den una garantía De 10 años Vamos Tenemos algunas llamadas Buenos días Bueno Si buenos días Para Altagracia Paulino De donde llama usted Para Altagracia Paulino Una pregunta Es con relación A las boticas populares Yo soy consumidora De productos De De Problemas de hipertensión Y ese tipo de cosas Y entonces Las boticas No tienen Hablan de desabastecimiento Y ese caso se cae El asunto es que Nunca la abastecen Y nunca hay Y son productos Que Por ejemplo Yo Mis 300 pastillas Me salen en 98 pesos Pero yo tengo que ir A la farmacia A dar por un blister De 10 pastillas 75 pesos Dígame Que 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 A quien Yo recurrir Para que La botica No es posible Que duren años De desabastecida Altagracia Bueno Ya usted hizo la denuncia Eso es salud pública Porque la Esa Eso Eso tiene El promesa El programa Sí Pero eso Está dentro De la esfera De salud pública O sea El promesa Se maneja Con cierta independencia Sí Pero Ya usted hizo la denuncia Yo pienso Y usted la compra barata Yo soy hipertensa La mía vale muchísimo A mí me preocupa un poco En alguna oportunidad Hay quienes tienen dudas No quiero hablar mal De estos medicamentos Pero A veces hay médicos Que te dicen De boticano Hay médicos que te dicen eso Mira lo que sucede Es el tema De los genéricos De donde vienen Es un tema Que yo siempre Lo he tratado O sea El tema de los genéricos Vienen de la India Bueno mire Yo creo que para curarse En salud El país debiera Buscar Porque es un dinero Que invierte el Estado Que lo saca De nuestra costilla Que lo pagamos nosotros Buscar el mejor Proveedor de genéricos Yo me fuera para Europa A buscar un genérico En Europa Si yo compraría Los genéricos Aunque me costara un chele más Pero lo compraré en Europa Porque los Tenemos Ah bueno Tenemos varias llamadas Sigan con las llamadas Vamos a ir dándole paso A una detrás de otra Un momentito Los genéricos en Europa Tienen que estar Igualito Igualito que la marca Igualito No puede tener Ni un chele más Ni un chele menos Entonces Hay genéricos Si yo fuera Si yo fuera Gobierno Voy a invertir En la salud De mi pueblo Voy a invertir Dinero que pague el pueblo Yo buscara los mejores genéricos del mundo Porque no me lo van a regalar Son comprados He pagado Entonces vamos a darle lo mejor a la población Hay una denuncia De la De la asociación de farmacia De que hay muchos medicamentos falsos en el país Yo no sé si tú viste eso Que salió en primera página del periódico hoy Creo que fue el lunes De los medicamentos falsificados Entonces Aquí tenemos un laboratorio El laboratorio de aduanas Que era un laboratorio que yo quería Para pro consumidor Cuando yo estaba allá Es un laboratorio de última generación Puede determinar Si son falsos o no Los medicamentos Y nosotros Como consumidores Y usuarios De los medicamentos Tenemos derecho a pedir Que nos lo examinen Que lo analicen Tenemos Tenemos otras llamadas Buenos días Buen día Con Altagracita Paulino Cuéntenos Edi ¿Cómo está? Muy bien ¿De dónde habla usted? Ah De Villas Agrícola ¿Su pregunta? Ay Que compré una estufa Edi Mira No quién la sabe Yo soy una viuda pobre Ya Y compré una estufa Y quería una fricidaria Dije Porque son las mejores Y a los seis meses Ya se estaba pelando Por todas Y tenía garantía Al final ¿Le dieron garantía? Me dieron garantía Supuestamente un año Y ya dije que tenía El año completo Cuando yo hice el informe Entonces Entonces Ay 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 Lo lamento Se pensé Ya tú sabes Entonces lo llamé Y vinieron Y me dijeron Que tenía que darle 1200 Para revisarla Oye Para revisarla 1200 Y Dios ¿Cuánto le costó ¿Cuánto le costó su estufa? ¿Eh? ¿Cuánto le costó? 34 mil 34 mil pesos Y eso es oro Para su estufa Finalmente se quedó con ella Bueno me quedé con ella Porque el hombre Que hizo el reporte Dice que Son 12 mil 500 Para arreglarla Guau Alta grasita Mira El 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 que vende la estufa Debe informarle A la usuaria De esa estufa Que no use cloro El cloro Es antimetal Usted le pasa Una de cloro Y eso Se la corro De una vez La oxida Ah ya La oxida Yo cuando tenía El programa Todos los días Le decía eso a la gente No le pase cloro Mira La 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 mezcladora Del baño Del lavaman Todo eso Tú le pasas un paño de cloro Para desinfetar Lo que está es Oxida La ponen oscuro La ponen oscuro Porque el cloro Y el metal No son Aquí tuvimos un programa Con la doctora Karen Tamariz Que hablaba de los químicos Que no debemos juntar De todos esos errores Que cometemos en casa De hecho está disponible En nuestro canal Para que ustedes lo buscan De cosas que la gente mezcla La estufa No se puede Entonces es probable Que haya sido un problema De esto Señores Tenemos otra llamada Buenos días ¿De dónde me hablan? Buenos días Ok Vamos a retomar Esa llamada Se caía ahora mismo Buenos días Dios lo bendiga Buenos días ¿Desde dónde usted habla? De aquí Cuenta su pregunta Cualquier tema que tenga Que ver con consumo Lo que pasa es que Una tienda aquí Muy famosa Ponen una parte de diente A doscientos A trescientos sesenta y cinco En especial A dos sesenta y cinco Pero cuando usted baila Paga Le cobran trescientos sesenta y cinco ¿Cómo va a ser? Son publicidad engañosa No procede ¿Qué debería ser en ese caso? No comprarla Dejarla Pero puede denunciar Porque se te ponen un letrero Que vale dos setenta y cinco Pero ellos tienen registrado El otro precio Eso es engaño Pero bueno No solo porque si voy yo Y no lo compro No hago nada También Puede denunciarlo Antepro consumidor Sí Puede denunciarlo Puede denunciarlo Y tienen que actuar Es lo mismo que cuando Te ponen en especial un queso Y te cogen dos cositas de queso Y pegan el queso Y entonces cuando usted llega a la casa Se da cuenta que el queso Se vence ese mismo día Las dos bandejas Eso pasa mucho Te ponen un queso Que se dieron cuenta hoy Que se les va a vencer Y lo pone especial ¿Qué es eso? Y tú dices Ay pero déjame aprovechar Y cuando tú llegas a la casa y abres La fecha de caducidad está dentro Y no la viste Sí A mí me pasó con unas galletas Que vencían Que me encantan esas galletas El mismo día vencí Yo se las dejé Y además Cuando usted ve un precio Y usted va atraído por ese precio Usted tiene que pedir en la caja Que ese es el precio Que usted va a pagar Y diría que es el que tenía marcado Entonces Régase usted mismo ahí Porque a veces Por una pasta de dientes Uno no vaya para el consumidor Pero para el consumidor Debe estar pendiente De lo que pasa en el mercado O sea De lo que le pasa a la gente Hay un libro de reclamaciones Que usted le puede escribir ahí Mira me pasó esto Y esto Entonces yo Y si se van acumulando Imagínese usted Que aparecen 20 personas Con el tema de la pasta de dientes Otras 15 Con un tema de un arroz Otra Se da cuenta que es una cultura De pequeñas cosas Se enriquecen Ayer me llamó un señor Para decirme de un amigo De su hijo Que compró un carro chino Y que el carro Él lo mandó a tintar Él lo compró viernes Y mandó a tintar los vidrios El sábado y el lunes Cuando le entregaron el carro El carro no No prende No le funciona Y dice que tiene como 6 meses Bregando un proconsumidor Para que le resuelvan ese problema Lo que procede Es que le dé un carro nuevo Nuevecito de cajeta Nuevecito Si porque usted acaba De comprar ese carro Pero claro O sea Proconsumidor tiene que fallar A favor de ese hombre De ese muchacho Tenemos otra llamada Buenos días Buenos días De donde habla usted De San Carlos Por aquí de San Carlos Cuéntese A Ramón Martínez de San Carlos Su pregunta don Ramón Mi pregunta es Directamente A Tagracita Paulino Y a los periodistas ¿Por qué Los periodistas No le preguntan Al Ministro de Salud Pública ¿Por qué el Colegio Médico Dominicano Deja que a los A los pacientes Con hipertensión Con diabetes Con problemas de ACV Le vendan medicamentos Que son falsos Los dejan morirse ¿Por qué el colegio Y los periodistas No le preguntan Al Presidente ¿Por qué no se ocupa De la salud De este pueblo? Gracias Muchas gracias Tenemos muchos problemas Con los medicamentos De diabetes Hipertensivos Bueno Lo primero es Que esos medicamentos De las enfermedades crónicas O no contagiosas Esas enfermedades No están en el catálogo De los médicos O sea En catálogo De la seguridad social En catálogo De la seguridad social Por ejemplo Una persona diabética Tiene que gastar Como mínimo Mínimo 15 mil pesos mensual Para mantenerse vivo Esas son las enfermedades No transmisibles Las enfermedades crónicas La hipertensión Hay mucho problema de eso Cuando yo estaba En Proconsumidor Vino un señor Que fue de la CIA Y nos mostró Como De los medicamentos falsos Dice Mira Hay medicamentos Pastillas Que son de color Y es tiza de colores Ah Alguna cápsula Tienen azúcar Eso es lo menos Lo menos dañino Pero Este es ¿Un crimen? Si es de su mercado Esa denuncia De los farmacéuticos De la cantidad De medicamentos falsos A mí me Me preocupa Y siempre me ha preocupado Porque cuando tú Inviertes un dinero Creyendo que te va a sanar Entonces Te están engañando Y probablemente Lo que tú Estás ingiriendo Sea algo Que te haga peor Que lo que Imagínate un diabetes Que le den una cápsula Que tenga azúcar O sea Es un crimen La verdad Entonces Yo pienso que sí Que las autoridades De salud Colegio médico Todo el sector salud Debe involucrarse En eso Y sobre todo Los medicamentos Enéricos Que en el laboratorio De aduana Hagan la prueba Que busquen Uno que no sé Uno que sea De verdad Uno que sea Para O sea Una muestra de testigo Para poder verificar Si Si tiene los gramos Si tiene El componente activo Que le sirve Para el diabético Para la hipertensión Yo conozco Una señora Que es hipertensa Se tomó su pastilla Y todo Ella le dio Una isquemia En la noche Y si había tomado La pastilla Era evidente Que la pastilla No le hizo nada Si no le hizo nada Era porque era falsa Y es Entre los medicamentos Que se venden aquí Falsificados Muchos son Los antipertensivos Los calmantes Esa medicina De venta libre Y esa cosa Que se venden aquí Tenemos unas llamadas Ahí Vamos a ver Teléfonos en pantalla Este primer blog Que lo vamos a agotar Con alta grasita Después vamos a hablar De otros temas Esta llamada Está en línea Buenos días Buenos días Buenos días ¿De dónde habla usted? De Villamilla Su pregunta La pregunta A mí es ¿Por qué a veces Hay constructoras Que entregan Venden una cosa En plan Proyecto Y la realidad Es otra Y usan La estrategia De que vivan Un año Para Decir Mañana voy Voy pasado Hasta que el año Pase la garantía Con grietas Etcétera Etcétera Es un mal Que está padeciendo Inclusive No hay calidad De emergencia Entonces ¿Qué están haciendo? Planeamiento urbano A los ayuntamientos Eso es clave Porque esa es la calidad De vida de uno Porque donde uno vive Y se acueste Y vaya a hacer el plome Con un temblor De tierra O pase el catástrofe Eso no se toma en cuenta ¿Qué uno haría? Por ejemplo En una constructora Me engañaron Prácticamente Filtraciones Largo para no sirven Todo lo que encontraba El calentador Todo lo viejo Que ellos encontraban Lo pusieron En el apartamento Eso es un grave problema Alta gracia Sí Incluso hay denuncias públicas De gente Hasta de cierto Nivel económico Hay mucho problema Con eso ¿Quién regula esto? Cuando no Bueno En Proconsumidor Me dicen Que es Catastrófico Casi lo que está pasando Con el tema De los bienes raíces Cuando yo estaba allá También O sea Ese era un problema Sumamente serio Inclusive De que te vendían De que 130 metros Y cuando tú iban a 90 Hasta de ese nivel Hasta de ese nivel El fraude Entonces Parece ser Que debe haber Una Decisión Seria Del colegio De ingenieros Del CODIA Que tiene que ser Asesor Del estado De obra pública El ministro de obra pública Amigo mío Estudió conmigo Entonces Yo pienso Que debe haber Una mayor Supervisión Y ustedes Los usuarios También Incite Eso que usted está haciendo Es una denuncia responsable Pero en Proconsumidor Hay un departamento Nada más para esos casos Entonces vaya a Proconsumidor Sí Mire ahora que lo dice Vamos a pedir por ley De libre acceso Ver la cantidad de gente Que tiene que poner Sus denuncias En Proconsumidor Eso me han dicho Que hay muchas Sectores especializados Si yo tengo un problema Con el apartamento Que compré Voy a Proconsumidor Si tengo un problema Voy a Proconsumidor Proconsumidor Bueno Hay una parte Que le toca Proconsumidor Pero hay otra parte Que no Que no tiene que ser Que puede ser un tribunal Obra pública Ahora mismo Hay un caso Que se está haciendo penal Que engañaron a mucha gente Sí Estafa Entonces tengo Puede ir al ministerio público Pero eso es otra historia Ahí Pero ok Tengo Proconsumidor Por lo menos Porque te den la información Si yo tengo un problema Con electrodomésticos Y con servicios Voy Proconsumidor Si yo tengo un problema Con mi tarjeta de crédito El Prousuario O Superintendencia de Banco Voy a Prousuario O Superintendencia de Banco Bueno Con la electricidad A Protecon Si tengo un problema Con la energía eléctrica Voy a Protecon Sí Si tengo un problema Con temas de seguridad social Voy a la vida ¿Verdad? Sí Lo que pasa es que la gente No está conforme Porque ellos La vida tiene ¿Y en Cisarril Hay un departamento Para cuando me falle el servicio? Bueno En realidad es la vida La vida Que es la que tienen que responder A los usuarios Ajá Igual que Que Protecon Tienen que responder A los usuarios Pero la verdad Es que las estadísticas Dicen que Protecon Falla más a favor De la ED Que de los usuarios Es verdad Las estadísticas Dicen 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 la gente Mucha gente dice Que no va A Protecon Porque Es perdedera de tiempo Yo conozco a Edward Él está muy preocupado Por eso Porque hay muchas Muchas reclamaciones Muchas Y a veces ellos no tienen Como la cantidad de técnico Para dar respuesta Ay mi madre Tenemos otra llamada Buenos días Muy buen día Muy buen día Sí cuéntenos Este En este caso Me voy a referir El tema De los combustibles ¿De dónde habla usted? A propósito De que Han abrido unos videos Y eso creo que Ustedes los han visto Sobre el tema De las medidas De los tanajas Y eso Ajá He comprobado Que por cada galón Que usted paga Que son 128 onzas Que es un galón Te vierte en un octavo ¿Qué es un octavo? 16 onzas menos Entonces para que la gente entienda Y usted alta gracita Que sé que fue fuerte Con el tema Con ese tema Un galón menos Entonces En 8 ¿Qué sucede? Cuando usted paga 8 A usted le vierten 7 Porque en la medida Que usted va retando Esa 16 onzas Que llega a la 128 ¿Qué quiere decir? Cuando usted paga 8 A usted le vierten 7 Entonces ¿Qué quiere decir? Que tiene vehículo grande Que puede echar Que dice Que coge 16 onzas 16 galones Cuando usted paga 16 A usted le vierten Este 14 Entonces ¿Qué sucede? Que usted tiene que pagar Para llenar ese tanque De 16 Tiene que pagar 18 Y eso la gente Lo desconoce Este Pero son todas Las gasolineras Aquí hubo una sola Que ya no existe Yo no voy a mencionar nombres Hubo una Una sola gasolinera Que a mí me dio La medida correcta Mientras el resto El resto Todos decían No es el tema De la temperatura No es el tema De que tiene que Echar de noche Oye No es el tema De cuando El camión Que te Mira Todas decían Una historia Gracias Vamos Excepto Una bomba Cuando yo Le entregaba Ese galón calibrado Me echaba 128 onzas Muchas gracias Caballero Por participar Altagracito Usted habló mucho de esto Pero cosa Y eso no se ha resuelto Parece que se ha resuelto De algún modo Nosotros hicimos Un evento De metrología legal De la metrología legal Y entonces aquí Tenemos todas las medidas Hay un expositor Dice que el galón dominicano Es único ¿Ah sí? ¿Por qué? Porque Por eso mismo que él dice No tiene menú Tú llevas una medida Coge un galón Y te damos un galón Y te damos un galón de gasolina Y no se te llena Dice el galón de aquí Es único Entonces Hay muchas Muchas distorsiones Muchos trucos Muchos trucos Muchas distorsiones En el mercado La cultura del engaño Es la que La que prima Por eso yo Para ahora Para el Black Friday Que eso es en noviembre A finales de este mes Es todo el mes Ah no Eso comenzó en octubre Sí Es todo el mes Para el Black Friday Tienen que tener los ojos bien abiertos Comparar precios Comparar precios Realmente Ver si tú Lo que está ahí Que se están ofertando Tú lo necesitas Porque a veces tú no necesitas eso Sino porque te atrae Por la publicidad La emoción Te pones que eso A comprar como en Navidad Que uno A cocinar más de lo que te vas a comer Así es Tenemos Una última llamada En esta tanda Buenos días Ah buenos días Perdón Que lo que pasa es que yo Como estaba oyendo De la casa La hija mía Viene de fuera Que la Ella apartó una casa aquí Y se la entregaban En el 2023 Y ahora mismo Ahora mismo Ella no Lo que le están Pueden dar Es un solar Hay un problema Muy serio En que En que sector es Eso es Para allá Para Punta Cana Por ahí Gracias Hay un problema Muy serio Y muchos dominicanos Y dominicanas Que están fuera Que le hacen Fraude inmobiliario Aquí está creciendo Mucho el mercado Inmobiliario Vemos apartamentos Muchísimas cosas Los precios Son muy discrecionales Las condiciones El otro día Me llamaba una persona Que es una persona Pública Y me decía Que compró un apartamento Que tenía dos parqueos Ahora resulta Que es solo uno No le quieren dar El otro parqueo Le dijeron que no Pero en el contrato Dice dos parqueos Son tantos problemas Con el tema Que engañan Y sobre todo Gente así ¿Qué debemos hacer? Bueno Primero para denunciar Y luego Para que la gente Tome decisiones Para estar más segura A la hora de hacer inversión Hay que leer los contratos No firme un contrato Que usted no haya leído O buscar alguien Que lo ayude Y buscar el historial De esa empresa También También O sea Hay mucha estafa Sobre todo en el sector inmobiliario Mucha, mucha, mucha Son muchas las personas Que le han vendido Solar en Punta Cana Que no existen Sí Pero existen O sea A ese nivel Hay una Alta gracia La compra por internet Ah bueno La compra por internet Hasta ahora Son un poco seguras Lo que pasa es que Si es un centro Un negocio seguro ¿Verdad? Sí O sea Si es un negocio seguro Yo no compro por internet Yo no compro por internet Pero mis hijos Sí Compran por internet Pero eso es compra Generalmente Empresa Yo me refiero Por ejemplo Ah que el prensado Está vendiendo un carro Eso es riesgoso Peligroso Eso es riesgoso A una La hija de una amiga mía La mudaron Ah Se la mudaron Sí Ella la mudaron Sencillamente Ella puso un anuncio Que estaba vendiendo Todos los muebles Porque ella se iba a mudar Y no le cabían en la casa Que se yo Y fueron Ella lo vendió Fueron a buscar Se lo llevaron Hasta el día de hoy O si no Yo he visto Todo, todo, todo Permítame el carro Para medir Para ver Sí Sí Hay todo Hay de eso O sea Hay una situación Hay lo que se llama La ingeniería social Que los ladrones Saben a quién Dónde Cómo Tanto en el sector inmobiliario Como en todo Como esas 20 Y esa compra Por internet Lo que sea muy ventajoso Tenga la duda Pero además Mire la Mire la historia Hay algunas preguntas Pero yo quiero pedirle A la gente Que haga lo siguiente Escriban Estudiantes Intoxicados Arroz O usted pone Intoxicados Estudiantes Arroz Como quiera Que usted lo ponga Eso da República Dominicana Miren que en muchas partes del mundo Se come arroz Hay estudiantes Y hay gente que se intoxica Pero pongan En Google A esta hora de la mañana Estudiantes Intoxicados Arroz Vean lo que sale Cuando regresemos Hablaremos de eso Con Altagracia Paulino Ella escribe un artículo Sobre eso Que es lo que le echan al arroz Que cuando lo fumigan Intoxica Estudiantes Sobre todo en la zona De San Francisco De Macorís Regresamos de una vez